Ay, 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 mis queridos amigos, durante estos años ha sido extraordinario el crecimiento científico y tecnológico que hemos experimentado día tras día, pero también ha sido muy grande la pérdida de los valores morales de nuestra sociedad, que ha generado daños terribles en la naturaleza y en la corrupción que se ha infiltrado. Más que una crisis económica diría que estamos atravesando una crisis de modelo de vida y sin embargo sorprende el conformismo con el que parte la sociedad, lo contempla, como si fuera algo simple y pasajero, donde esperamos que nos salven los mismos que nos han llevado hasta aquí. Es muy necesario que recuperemos los valores democráticos y morales que han sido sustituidos por la utiliza del mercado, donde tiene un precio, donde todo se compra y donde todo se vende. Es un derecho y una obligación restaurar los valores democráticos y morales para entregar a nuestras futuras generaciones. Un país con dignidad. Por ello, debemos trabajar los valores desde nuestros hogares, no solo aconsejándolos a nuestros hijos o hijas, sino más que todo con nuestras actitudes, que a partir de ahora seamos ejemplos de vida para ellos. Donde estamos y donde estemos y donde vayamos, comencemos a construir un nuevo país, donde la confianza y la palabra de uno valga más que un pequeño papel de diez céntimos. Donde estamos, recuerda, somos parte de la solución, no del problema que aqueja este país. Comprométete, amigo o amiga, a ser un ejemplo de vida, que solo juntos lograremos un país con mayores oportunidades, en el cual la niñez y la juventud apuesten por su propia educación. Y el día de mañana no tendremos hijos conformistas, ni corruptos, sino hombres que lleven en alto la ciencia y la tecnología en esta era de la cibernética. He dicho, mis queridos amigos, soy tu amigo Dino Sánchez Padilla.